de la cárcel del Turi. Cinco miembros de la banda delictiva de los Lobos fueron capturados la madrugada de este martes en la Tacunga. Entre los indicios se encontraron armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo. Inconformidad en comerciantes y consumidores tras el incremento en el precio del arroz. En lo internacional continúa la búsqueda de los tripulantes de un sumergible turístico que buscaba ver los restos del Titanic en el océano Atlántico. En los deportes Cristiano Ronaldo rompe un nuevo récord al lograr jugar 200 partidos con la selección de Portugal. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7 este día martes 20 de junio. Tenemos importante información y movimientos dentro del gobierno nacional. Fernando Nuestrada me acompaña. Buenas noches, Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. En realidad hay bastantes novedades y que la gente seguramente va a estar muy pendiente porque también en cuanto a las candidaturas hay mucho que contar. Acá arrancamos con la información. El presidente Guillermo Lazo oficializó a la ex asambleísta Ana Belén Cordero como la nueva secretaria anticorrupción, mientras que la ex legisladora y ex presidente de la asamblea Guadalupe Llori se le encargó el Consejo de Planificación Amazónico. La noche de lunes 19 de junio hubo cambios en el gabinete del presidente Guillermo Lazo. Por un lado, el general Paco Moncayo, a través de una carta dirigida al primer mandatario, presentó su renuncia como consejero de gobierno para la seguridad nacional. En la misiva, Moncayo aseguró que su función de asesoramiento ha sido cumplida y que dentro del cargo ha podido aportar con una doctrina de seguridad nacional y de planes a corto y largo plazo para así derrotar las múltiples amenazas. También atribuyó la inseguridad a la supuesta abierta conspiración política de grupos alineados con lo que denominó proyecto autoritario antidemocrático liderado por el expresidente Rafael Correa. Paco Moncayo fungió como asesor por cerca de tres meses y hasta el momento no se conoce su reemplazo. De otro lado, la ex asambleísta Ana Belén Cordero fue designada como secretaria de Política Pública Anticorrupción en reemplazo de Luis Verde Soto. Asimismo, se conoció que el presidente Guillermo Lazo nombró a Guadalupe Iori como su delegada para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Iori ya había tenido acercamientos con el oficialismo. De hecho, llegó a la presidencia del legislativo con el respaldo de esa bancada y estuvo al frente de la Asamblea un año y 17 días, hasta que fue destituida por el Pleno el 31 de mayo del 2022, a raíz de una denuncia impulsada por el entonces asambleísta Esteban Torres por incumplimiento de funciones al no haber dado paso a una apelación contra su presidencia. Iori, además, ha sido señalada por presuntos cobros de diezmos a sus colaboradores y tráfico de influencias. Andrea Orbe, Noticias 7. Respecto al proceso electoral de agosto próximo, les presentamos el perfil de Bolívar Armijos, quien busca llegar a la presidencia por la República por el movimiento Amigo. Bolívar Abdón Armijos Velasco busca la presidencia de la República en las elecciones de agosto del 2023. Es oriundo de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, tiene 47 años y es abogado de profesión por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Curso una maestría actualmente en la administración pública en la Universidad de La Rioja. Se inició la política como líder estudiantil. En 2000 se candidatizó a la Junta Parroquial de San Lorenzo y fundó la Asociación de las Juntas Parroquiales de Secantón luego de la provincia de Esmeraldas y finalmente creó el Consejo de Gobierno Parroquiales del Ecuador con Agopare. Armijos militó en el correísmo hasta las últimas elecciones generales del 2021. En esa ocasión fue sexto en la lista de candidatos nacionales para la Asamblea Nacional. Sin embargo, asegura que hubo la propuesta de que él sea el candidato a la presidencia, aunque se decidieron por Andrés Arauz. En entrevista con Noticias 7, habló de por qué quiere llegar a Carondelet. Bueno, primero que el Ecuador necesita un hombre que conozca el territorio, que haya demostrado amor por su país, que haya ejecutado grandes proyectos, que tenga experiencia en administración pública, que tenga liderazgo, capacidades, como lo ha demostrado Bolívar Armijos durante 20 años, trabajando con los sectores rurales, con los marginados de la patria. Acciones en los primeros tres meses. Lo primero nosotros vamos a declarar en emergencia cinco ejes importantes, seguridad, que es importante y primordial para los ecuatorianos. De segundo, declararemos en emergencia el sector rural, el agro, un proyecto que vaya a resolver los problemas del sector rural, regeneración en el tema vial. Tercero, vamos a declarar en emergencia la seguridad, perdón, la educación. Pondremos más recursos a las universidades para que se incrementen los cupos y los chicos puedan ir a las universidades. Vamos a volver a las escuelas del milenio. Cuarto, vamos a declarar en emergencia la salud. Vamos a declarar en emergencia la vialidad del Ecuador. Relación con tiendas políticas. Yo tengo buena relación con todo el mundo, yo me llevo bien con todos, no tengo problemas con nadie. Usted salió bien, digamos, de eso. Sí, no tengo problema con ningún político. Eso es lo bueno que tengo, que puedo unirlos a todos, sentarme en una mesa y los mejores profesionales, incluso los líderes que quieran realmente demostrar que quieren al Ecuador. Es el momento de unirnos todos, no hay para qué estarse peleando, no hay para qué perseguirse. Opinión sobre la consulta de Yasunidos. Primero que es una irresponsabilidad del Consejo Electoral y de la Corte Constitucional aprobar una consulta popular en estos momentos cuando el Yasuní está produciendo petróleo. Totalmente en desacuerdo entonces con aquella consulta. ¿Con qué recursos se va a pagar la educación? ¿Con qué recursos se va a pagar la seguridad, la salud, las vías del Ecuador? Armijos completa su binomio con Linda Romero. Ambos correrán estas elecciones con la lista 16 del Movimiento Amigo. Andrea Orbe, Noticias 7. Para las elecciones de agosto, los ecuatorianos empadronados en el exterior podrán votar vía telemática. El Consejo Nacional Electoral destinó 2 millones de dólares para que los electores realicen el sufragio. Las votaciones del 20 de agosto pasarán a la historia como las primeras en las que todos los ecuatorianos empadronados en el exterior podrán votar vía telemática. Para ello, el CNE destinó más de 2 millones de dólares para que los 409 mil 250 electores puedan votar tras registrarse en www.votorayatelemático.cne.gov.se. Para este proceso, el voto es exclusivamente voto telemático. Para las 101 zonas, para los 409 mil 250 electores que están empadronados en el exterior. En promedio, solo el 23% de los 409 mil ecuatorianos empadronados en el exterior suele inscribirse para las votaciones. Con la implementación del voto telemático, se espera que este porcentaje aumente. Este momento tenemos 25 mil 945 ciudadanos alrededor del mundo de los 400 mil empadronados que ya se encuentran registrados. Al ser de una validación biométrica, requerimos de una foto. El consejero José Cabrera recuerda que para el registro se puede utilizar la aplicación del CNE, lo que facilita el registro biométrico y de reconocimiento facial. Y quien ya haya tenido esta aplicación en su celular, es fundamental que le actualice. Aquellos que ya votaron de forma telemática el pasado 5 de febrero desde el exterior, no necesitan volver a realizar el registro. Moradores del Comité del Pueblo temen represalias tras los enfrentamientos entre los comuneros y presuntos grupos delincuenciales. Acusan a una mujer conocida como La Pastora, quien lideraría una organización criminal dedicada al expendio de drogas. Ella cuenta con 13 detenciones por diferentes delitos. En el Comité del Pueblo solo existe silencio tras los enfrentamientos ocurridos el pasado domingo. Muchos recogen con pesar lo poco que quedó de sus casas. Y es que nadie quiere hablar de lo que pasó por miedo a represalias, como Teresa, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Ella tiene una tienda que fue violentada la mañana del pasado lunes. Y vinieron, me rompieron toditos ahí, toditos los vidrios de ahí. Yo estaba adentro con mis hijos de igual y se metieron, se me llevaron mi dinero de adentro. Las agresiones no solo fueron a su negocio, pues ella también recibió amenazas de muerte. Si cualquier cosa me llegara a pasar o pasara algo en este lugar donde yo arriendo o a mis hijos, serían totalmente culpables. Pero ella no es la única. Solo a dos casas está otra moradora que también ha sido amenazada y dice vivir con miedo. Aquí, señor, nosotros no podemos asomarnos a la ventana, a los niños no los podemos dejar. Aquí consumen alta droga. Y es que por ahora un grupo de policías dividen a esta zona, pues al otro lado están las casas quemadas por la ira del populacho, que cansados de la delincuencia le prendieron fuego a estos inmuebles. Ellos acusan a una mujer que conocen como La Pastora, de quien dicen vende sustancias prohibidas. Porque dicen, La Pastora vende droga, La Pastora trafica. Pregúnteles cuándo han cogido un gramo de agua en mi casa. ¡Nunca! Pero ¿quién es alias La Pastora? Según Víctor Herrera, comandante de policía de la zona 9, esta mujer lideraría una organización delictiva del mismo nombre, que sería un grupo aliado de los tiguerones. Además, contaría con más de una docena de procesos judiciales desde el 2002. Esta ciudadana tiene 13 detenciones desde el 2002 hasta el 2021, ha venido escalando en delitos como tráfico de estupefacientes, ocultamiento de cosas robadas, asociación ilícita y las últimas detenciones por delincuencia organizada. Según Herrera, su domicilio, ubicado en el sector conocido como la invasión en el Comité del Pueblo, sería su centro de operaciones y esa sería la razón de los enfrentamientos. Porque la señora que aparentemente se presenta ahí como víctima es la causante de justamente estos eventos violentos que se han dado en ese sector. En la comunidad, el día de hoy se encuentran alrededor de 30 personas pidiendo la salida de esta ciudadana. Ellos tienen que andar atrás de los ladrones, no nosotros, porque nosotros no somos cuidadoras de nadie, ellos usan un uniforme. Producto de los incidentes, una persona murió, otra está herida y existe un detenido, todos ellos con antecedentes penales. El ciudadano Pincai fue el tata Kedwin Paul, quien presenta también antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y quien se produce el deceso justamente por impactos de proyectiles de arma de fuego. También hay un ciudadano que había ingresado herido al hospital de Calderón. Esta persona también habría estado dentro del evento y presenta siete antecedentes también. Para controlar este sector, considerado uno de los puntos más calientes del norte de Quito, la policía realiza constantes operativos para frenar la inseguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. Cinco miembros de la banda delictiva Los Lobos fueron capturados la madrugada de este martes 20 de mayo en La Tacunga. Entre los indicios se encontraban armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo, entre otros. En La Tacunga, provincia de Cotopaxi, la madrugada de este martes 20 de junio, la Policía Nacional capturó a cinco integrantes del grupo delictivo Los Lobos, quienes estarían vinculados en una serie de delitos como tráfico de estupefacientes, robo a mano armada, extorsión, entre otros. Robo, tenencia y corte de armas de fuego a fin de obtener beneficios económicos ilícitos en beneficio de la organización criminal. Es así que una vez judicializada dicha información y dentro de una investigación previa llevada a cabo por varios meses, se obtuvo las respectivas órdenes judiciales para allanamientos de varios inmuebles. La operación se denominó Firmeza 120, donde se detuvieron a estos cinco ciudadanos, los cuales presentan antecedentes penales. Fueron ingresados a la zona de asentamiento temporal para posteriores puestos a órdenes de la autoridad. Los detenidos e indicios encontrados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. De igual manera, la droga incautada fue trasladada hasta el centro de acopio de antinarcóticos para las respectivas pruebas de homologación de campo. Manuel Avedón, Noticias 7. Un Tribunal de Garantías Penales de la SOAI declaró inocentes a 17 policías acusados de torturar a privados de la libertad al interior del Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca. Los uniformados dicen que se hizo justicia. Los uniformados que actúan contra la inseguridad. Entre aplausos y lágrimas recibieron la inocencia los 17 policías que fueron acusados de torturar a Reos en la cárcel del Turi, en Cuenca. Pues dicen que se hizo justicia. René Cañar, uno de los procesados, no pudo contener las lágrimas. ¿Lágrimas de qué son? ¿De coraje? De indignación. De indignación. Porque fuimos sometidos a una justicia con una presión política en beneficio de delincuentes. El 31 de mayo del 2016, alrededor de 80 agentes del humo y del guir llegaron hasta el pabellón de mediana seguridad en la cárcel del Turi para realizar una requisa. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraron cómo los funcionarios hacen que las PPL se recuesten en el suelo y les empiezan a golpear con toletes. Los reclusos denunciaron que les rociaron gas y les dieron descargas eléctricas. Por estos actos, la Fiscalía procesó a 49 policías por el presunto delito de tortura. El 15 de noviembre de 2018, los uniformados fueron llevados a juicio. Allí, un juez sentenció a 37 de ellos por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público y no por tortura. De los sentenciados, 17 fueron declarados inocentes la tarde de este 20 de junio. Hoy el tribunal ratificó la inocencia y es un gran día para la Policía Nacional y hoy la justicia le dice a la policía que el actuar es correcto, que hay el uso progresivo de la fuerza y que la Policía Nacional y que la Policía Nacional del Ecuador está llamada a controlar el orden por norma constitucional. Además, los abogados hacen un pedido al Consejo de la Judicatura. Que se le investigue al fiscal que llevó la investigación por no respetar la norma, por realizar procedimientos investigativos contrario a la norma procesal, contrario a la norma constitucional, sin conocimiento jurídico, sin conocimiento criminalístico y forense, levantado pericias. Frente a esto, también el comandante general de Policía, Fausto Salinas, se pronunció en su cuenta de Twitter donde dijo, ratificado estado de inocencia de los servidores policiales acusados de torturar en el CRS Turi, tras resolución emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Con esto recuperamos la seguridad jurídica tras siete años de lucha permanente por sus derechos. Edison Saavedra, Noticias 7. El juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia dictó el sobreseguimiento a favor de 18 procesados por el caso Druff, donde se investiga el presunto peculado en la compra de siete helicópteros en el 2008. El magistrado tomó esta decisión al considerar que los hechos y argumentos presentados por Fiscalía no constituyen un delito, por lo cual los cargos presentados contra los involucrados serán anulados. Dentro de los 18 procesados estaban dos exministros de defensa del gobierno de Rafael Correa y varios ex jefes militares. La Fiscalía, que intentó demostrar que esta compra causó un perjuicio al Estado por más de 66 millones, anunció que apelará a este fallo judicial. Además, producto de la compra de estos helicópteros también se investiga el asesinato del exgeneral Jorge Gabela. El Ministerio de Defensa compró un nuevo radar para el control del espacio aéreo que llegará a finales de 2024 y cuyo costo es de 24 millones de dólares. Según el titular de esa cartera de Estado, el radar es uno de los componentes de un proyecto de vigilancia, de alarma y de control del espacio aéreo nacional, que en total costará al país 45 millones. Este nuevo dispositivo reemplaza al de Montecristi, que dejó de operar en noviembre del 2021 tras un atentado con explosivos. Por este hecho, 13 militares fueron acusados de sabotaje. Profesores de un colegio fiscal de Guayaquil tienen miedo tras recibir amenazas de vacunadores que acechan los alrededores de las instituciones educativas. Accedieron a contar sus testimonios de manera anónima, pues temen represalias por parte de bandas delictivas que operan en un sector conflictivo de Guayaquil. Queremos hacer patria, pero lamentablemente estamos en un medio muy inseguro donde no tenemos ninguna garantía para ejercer nuestro trabajo. Todo el mundo está asustado y pues no va a poder asistir y como sabemos del tercer día de no asistir a nuestras labores, vamos a ser despedidos. Y ese es el miedo que tienen los docentes. Son docentes de una institución pública en la que los extorsionadores han llegado a exigir el pago de montos que superan los seis salarios básicos. ¿Cuál es la amenaza que les han hecho concretamente, si es que no cancelan esas cifras? Bueno, que asumamos las consecuencias, que no estemos haciendo estupideces y es económico, es alto, no podemos reunir esos valores ni queriendo porque no se debe ceder a las extorsiones. E incluso aseguran se ha vuelto común escuchar disparos durante las jornadas de clases. Cuando escuchamos detonaciones solo tenemos que decirle a nuestros chicos todos al suelo porque no sabemos por dónde viene la bala, no solamente a la entrada o a la salida de los estudiantes. Los padres de familia también están preocupados y agregan que han intentado hacer la petición de quedarse en clases virtuales, aunque todavía no tienen una respuesta por parte del Ministerio de Educación. Nosotros ya nos hemos acercado al distrito, inclusive este año se fue y nos dijeron que recolectáramos firma, pero les estoy sincera, hay papitos que tampoco firman por el miedo, porque en sí lo que uno tiene es miedo porque es que cojan represalias contra uno. Es algo de que si a uno le ven dando una declaración así, por sapo, te matan. Por su parte los docentes exigen una respuesta urgente, pues no quieren que llegue un día en el que les toque velar a alguno de sus compañeros o algún otro estudiante. En lo que va del año en el país se reportan 8.241 accidentes de tránsito según las cifras de la ANT. Según justicia vial anualmente la tasa de sinestralidad crece, dejando en promedio 13 personas fallecidas diariamente en la última década. Esta organización además pide la implementación del reglamento a la normativa de tránsito que tiene dos años de retraso. Tres ciclistas murieron atropellados en la vía a la costa. Otras tres personas fallecieron en un accidente en la vía Guayabamba al nororiente de Quito y 17 resultaron heridas. Son parte de los titulares en los noticieros escuchados en las últimas semanas. Y es que en lo que va de este año a escala nacional se registran 8.241 accidentes de tránsito, 922 personas fallecidas y 7.428 resultaron heridas, según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito. El factor humano es el primordial a cuidar en el momento que estamos haciendo uso de las vías. Se atribuye en causalidad más o menos del 90, 92% como responsable del ser humano. A decir de Guillermo Abad, representante de Justicia Vial, las cifras de siniestralidad en el país van en aumento. Por más de una década mantienen una tasa de crecimiento anual del 5.6%, es decir, todos los años estamos incrementando la siniestralidad vial. En temas de morbilidad estamos con el 5% de tasa de incremento anual por más de 10 años. Problema que puede ser contenido si se implementaría el reglamento a las reformas a la ley de tránsito que fueron aprobadas en 2021 y que deben ser efectuadas por el Ministerio del Ramo y la ANT. No obstante de que la ley determina 180 días para la implementación de este reglamento, ya vamos a los dos años de incumplimiento. Esto permitirá mayores controles para gestionar el transporte, la aplicación de herramientas tecnológicas para mejorar la movilidad sostenible, entre otras estrategias con el fin de reducir la tasa de accidentabilidad. Hace más de una década se cambió de los radares fijos a los radares móviles y ahora en la actualidad lo que se está generando son controles por tramos, velocidades por tramos, que en la actualidad no existe y hay que crearla para que justamente la ley pueda ser aplicada. Por esta razón, cinco ONGs formaron el Observatorio de Movilidad Segura, el mismo que inició su proceso de inscripción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa, pues una vez acreditados, sus informes serán vinculantes y podrán solicitar el apoyo en la lucha contra esta problemática de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado. Olga Velasco, Noticias 7. Ciclistas realizaron una pedaleada blanca en honor a los fallecidos en el siniestro de tránsito el pasado domingo en la Vía de la Costa en Guayaquil. Cerca de 300 ciclistas de todo Guayaquil y cantones cercanos pedalearon hasta el kilómetro 10 en la Vía de la Costa como muestra de solidaridad con los amigos y familiares de las víctimas que fallecieron luego de ser arrollados por un vehículo el pasado domingo. La verdad es que esto es algo que tenemos que hacer conciencia del respeto al ciclista, de que podemos compartir la vía. Yo siempre pienso que todos salimos y queremos volver a casa. Yo tuve la pérdida de una súper amiga mía hace algunos años, cuatro o cinco años atrás, y otra vez esta pérdida que me ha impactado. Yo soy madre, imagínate, 15 años, 17 años, y la verdad es que, o sea, gente irresponsable, gente que... Pidieron justicia y más control en la zona, pues no es la primera vez que ocurre algo así. El amor de los ciclistas viene hace muchos años atrás. Nosotros tenemos 100 ciclistas hace unos 17 años, y esto va en incremento, porque conforme... Nosotros vivimos en las vías, y nuestra manera de salir a pedalear es en la carretera, y no tenemos ningún tipo de respeto ni apoyo, ni ningún tipo de seguridad. Nadie realmente nos apoya en este tipo de deporte. Lo que nosotros estamos aquí es alzando la voz, porque lo único que salimos es a divertirnos, a hacer deporte. Usamos la ciclovía, a veces se puede usar, a veces se usa el carretero, pero queremos simplemente que respeten este 1,50 m, que sean conscientes, ¿sabes por qué? Porque a veces pasan los buses y te van pitando, es como que sea a propósito. Y yo pienso que sí se puede compartir la ruta, la vía, y ser conscientes. Un deporte tan bonito como lo empañan, esta gente responsable, es algo que nos duela a todos, porque nosotros somos los que hacemos día a día esta actividad tan bonita que es el ciclismo. Los ciclistas luego pedalearon hasta el kilómetro 9, donde las tres personas fueron arrolladas, y donde está un altar en memoria de ellos. Colocaron velas y dibujaron tres corazones blancos, exigiendo justicia. La especulación en el precio del arroz continúa en varios mercados de la capital. Ciudadanos denuncian que han comprado el producto con al menos el 50% de sobreprecio. Autoridades realizan controles para evitar los precios no autorizados. Doña Zulay llega muy temprano para atender su local de comidas típicas en el mercado Iñequito, en el norte de la capital. La mayoría de platos que prepara son a base de arroz, sin embargo, dice, el precio de este producto está más caro en los últimos días. La ropa valía 13 dólares, ahora me están dando a 17. Me dice la señora que me distribuye que le están subiendo a ella también, y que por eso ella me tiene que subir. Similar situación vive Bayron Lema, dueño de una bodega en el mismo mercado, quien dice que los mayoristas han incrementado el precio y le toca comprar así. Anteriormente comprábamos en 11 dólares la ropa, pero ahora va variando, se encuentra de 14 dólares, de 16, de 17. O sea, realmente hay un acaparamiento de la parte de los mayoristas. Entonces, a nosotros que somos minoristas de aquí nos toca subir los precios. Los consumidores finales tampoco están contentos con esta situación, pues dicen que esto afecta directamente a sus bolsillos. No se puede permitir que aquí los comerciantes hagan lo que les da la gana, eleven el precio, pura especulación, y no está bien eso. Según Javier Ronquillo, presidente de la Corporación Nacional de Productores de Arroz, las condiciones climáticas de los últimos días han afectado un poco a la producción. Tuvimos el problema de inundaciones, donde se inundaron algunas hectáreas de los cultivos que estaban ya previstos para la cosecha de invierno. Eso redujo un poco la producción, pero las 90.000 hectáreas que se sembraron, esas 90.000 hectáreas nos alcanzaban para unos cuatro meses que venga la cosecha fuerte, que es en agosto. Para garantizar el abastecimiento, el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, denunció la importación de arroz, pues Ecuador necesita aproximadamente 60.000 toneladas al mes para el consumo en hogares e industria, con lo que no están de acuerdo los productores locales. En realidad el sector arrocero no está de acuerdo. De aquí a dos meses, claro, vamos a tener una gran producción y se va a encontrar con ese arroz importado. Entonces la piladora no va a comprar, el arroz se va a bajar al máximo y eso no conviene. De su parte, la Intendencia de Policía de Pichincha realiza constantes operativos para evitar la especulación de precios. Por ejemplo, en el mercado mayorista en el sur de Quito, varios locales han sido cerrados pues no cobraban lo establecido y además, según las autoridades, estaban ocultando el producto. Edison Saavedra, Noticias 7. La Cancillería ecuatoriana ratifica que apoya a la comunicadora Verónica Ibarra, quien denunció ser víctima de agresiones y abusos por parte de su pareja, que desempeñó un cargo diplomático en la bajada de Ecuador en Panamá. En un nuevo video, Verónica Ibarra denunció la falta de apoyo por parte de las autoridades de la Cancillería para retornar a Ecuador con sus hijos tras ser víctima de violencia de género. Ni mis hijos ni yo hemos recibido ningún tipo de ayuda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de la Embajada del Ecuador, más allá de simples llamadas telefónicas. La periodista señaló que las autoridades panameñas han actuado de manera autónoma para brindarle la protección necesaria. Y una vez que conocieron mi caso en redes sociales. Ante esto, la Cancillería aclaró que se ha brindado el apoyo a Verónica Ibarra desde que denunció en redes sociales ser víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo. Pronto se leyó el mensaje que ella publicó, me contacté directamente con ella. Primero para conocer su situación y preocuparme por el estado y el bienestar de ella y de sus hijos. Y que el Canciller de la República de manera inmediata desvinculó al funcionario de la Cancillería de Ecuador en Panamá quien presuntamente agredió a la comunicadora ecuatoriana. Informa que él queda desvincular sus funciones porque ha faltado, no es cierto, un tema de violencia. Según las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, se está brindando todo el apoyo posible pero en el ámbito de las competencias y que se debe respetar los procedimientos de las autoridades de Panamá ya que el hijo de Verónica tiene la nacionalidad de ese país. Se inició la articulación del protocolo de asistencia para el retorno asistido. Se le explicó a la señora Ibarra, para ello ella tiene que registrar a su hijo menor de edad. Al momento se estaría viendo la posibilidad de tramitar algunos documentos como cédulas de identidad ecuatorianas para que puedan retornar al país. En los últimos días ha sorprendido el fuerte viento que se registra a escala nacional. Actualmente la velocidad de las ráfagas supera los 25 kilómetros por hora y podría llegar hasta los 40 o 45 en las próximas semanas, según indicó el INAMI. Loja será la provincia donde se registrarán las ráfagas más fuertes aunque también se sentirán en todo el callejón interandino con énfasis en Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi. Hace dos años, en 2021, el viento alcanzó los 70 kilómetros por hora en verano y en 2014 un remolino afectó a 39 viviendas en Tumbaco que afectó a los techos. Por ello, el INAMI recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse y cuidar el estado de las estructuras, árboles e incluso postes aledaños a las viviendas que también pueden causar daños a las edificaciones y sus habitantes. El presidente de la República, Guillermo Lazo, acudió esta mañana a la Unidad Educativa Fiscal Mitad del Mundo donde se lleva a cabo el proyecto Hincha de Mi Barrio. El primer mandatario visitó la institución para conocer cómo se desarrolla el programa e interactuar con los jóvenes. Los beneficiarios de este proyecto practican diferentes deportes con un entrenador del ministerio, el cual cuenta con una metodología específica para poder desarrollar también habilidades socioemocionales. Según el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, el programa ha crecido en este año de 10 mil a 50 mil niños, niñas y jóvenes en más de 200 barrios a escala nacional. Nuestros instructores llegan con una metodología del Ministerio del Deporte y estos instructores se quedan en el barrio durante 24 meses de tal manera que el impacto sea real y que tengamos resultados. Estamos en 23 provincias del Ecuador, es decir, que ya ocupamos todo el territorio nacional. En cada punto tenemos alrededor de 40, 50 niños los que son parte de este programa y hay que decir también que las familias se integran. Tenemos un programa en el que los padres son parte de esta dinámica de tal manera que estos valores no solo sean aprendidos por los niños, sino también por los padres. Y cada vez vamos aumentando el número de beneficiarios. A inicios de año éramos 10 mil, hoy somos ya 50 mil niños los que están beneficiados de este proyecto y el objetivo es que podamos llegar a 500 puntos en todo el Ecuador. Este fin de semana se celebraron los 44 años de cantonización del Lago Agrio. La alcaldía de esta localidad busca impulsar el turismo como principal fuente de ingreso para su comunidad. Rodeado de naturaleza, lagos y ríos, Lago Agrio cumplió este fin de semana 44 años de cantonización entre actividades artísticas y culturales. Se da una vuelta por todo el parque, hay negocios por todos lados, de toda naturaleza y creo que la gente aprovecha estos espacios para vender sus productos. La playita es uno de los lugares que recibieron a locales y visitantes para disfrutar de los juegos acuáticos en el río Aguarico. Demasiado, no es una cosa de compartir de lo lindo, yo primera vez y demasiado contento y satisfecho. El alcalde del cantón, Abraham Freire, cuenta que uno de los objetivos de su administración es que la población subsista económicamente con los atractivos turísticos. La ciudad y el cantón tienen muchos sitios que ofrecer y estamos trabajando para proponer más sitios incluso en el orden de prepararnos y a estar listos para que en el futuro inmediato, cuando en algún momento ya nosotros no tengamos que de alguna manera propender del petróleo, pues tengamos otros sectores que ayuden a salir adelante la economía. Además, existen varios lugares para visitar, como el Puente de Cristal, el Mirador del Río Aguarico, la Playita, la Laguna de Julio Marín, son solo algunos de estos hermosos lugares. Manuela Bedón, Noticias 7. Este miércoles 21 de junio se llevará a cabo el Inti Raibi de las diversidades organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 10 de la mañana se dará un recorrido que culminará en el Parque El Arbolito, donde se llevará a cabo un ritual de gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. Varias universidades se han sumado para promover esta celebración andina. Esta celebración es muy importante, queremos decirles a todos quienes nos acompañan que es una oportunidad para renovar las energías. Este es un nuevo ciclo. En este ciclo es un ciclo agroecológico, pero también espiritual, también es de filosofía. En este ciclo ya los frutos están maduros, se han cosechado, por eso el color que predomina es el amarillo y es el color que hemos utilizado en toda nuestra cromática de publicidad a lo largo de todos estos años, de hecho. Y queremos decirles que enmarcan nuevas proyecciones para tanto individual y colectivamente.